Este lunes renunció a su cargo el alcalde del municipio del Socorro del Estado Huarico, Omar Álvarez. El oficialista presentó su carta de renuncia a la Cámara Municipal alegando problemas de salud. La Cámara Municipal aceptó la dimisión 5 a 2 con mayoría oficial. Durante la sesión también fue designado el concejal Royman Páez del Partido Socialista Unido de Venezuela como alcalde encargado de esa jurisdicción huariqueña.